¡Mírale, mírale! ¿Dónde está? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién dijo miedo? Habiendo hospitales ¡Yeah! ¡Woo! ¡Rido! ¡Acepté tu reto, mamonazo! Bueno, vamos a por el reto La primera condición, bajar el volumen No escucharemos ni pasos, ni coches Ni dónde nos disparan, ni absolutamente nada Tendremos que caer en la fisca Justamente en esa mansión Que hay por ahí, solo podremos Lootear lo que hay en esa maldita mansión No podremos lootear nada más Aunque matemos enemigos Sin sonido, con la clase que queramos En el Battle Royale Y solo versus squad, intentar llegar Al final y poder ganar la partida Pero solo con lo que lo tenemos en esa Mansión, ¡va a ser complicado! Sí, pero no imposible Así que venga, chavales Toda la gente que está en el chat, ¿lo lograremos o no lo lograremos? Pues vamos a ello Vamos a ello, vamos a ello Vamos para la finquilla Vamos a ver si nos toca una buena luteada Es muy importante que nos toque algo interesante Por favor que nos toque un chaleco nivel 3 6 o 10 adrenalinas Y con eso ya por lo menos podemos hacer algo El problema es que no escuchamos los pasos ¿Vale? Ni las pisadas Tendremos que estar muy atentos al minimapa Por cada uno de los pasos, ¿eh? Que haya Vamos a regresar 3 padres nuestro Y 4 ave marías A ver si nos tocará por aquí, chicos ¡Uf! Está complicado esto, ¿eh? Bueno, vamos a ver Vamos a empezar a coger Bueno, bueno, bueno A ver que estoy viendo por aquí Vale, vale Por lo menos ha tocado un kit por aquí Vale, ese francotirador Que nos puede servir de algo Bueno, de algo Vamos a dejarlo en algo Vamos a dejar que nos puede servir de algo Solo podemos lutear lo de esta planta Lo de abajo Y de la planta de arriba Y estoy viendo que no me toca ni chalequito Ni nada Pero que... ¡Otro M21! ¡Pues venga! Con los M21 Nos la vamos a sacar ¡Web! Una Razorback ¡Web! Una Razorback, chicos Una Razorback Una Razorback Vale, no podremos tampoco coger nada de munición Por los suelos ni nada, ¿eh? ¿Vale? Cohetes No sé para qué voy a coger los cohetes Eso por si nos puede servir No nos tocará ni un chaleco Ni un triste maldito chaleco ¿En serio? ¿No nos tocará un chalequito? ¿Un chalequito o algo? ¡Web! La Pizkeeper Familia ¿Qué nos equipamos? ¿La Pizkeeper o la Razorback? Yo creo que mejor la Pizkeeper, ¿no? Vamos a coger toda la munición esa que hay por ahí Vale La granada esta de racismo ¡Vale! ¡Un chalequito! ¡Ole! 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 Bueno Aquí tenemos más cositas ¡Eh! ¡Eh! ¡He visto algo Lila! Ah, vale Es la arma que he dejado yo Pensaba que era una gran heranía Ya me había venido arriba Ya me había venido arriba ¡Pero no! Hay que hacer la 20-14 No puedo coger absolutamente nada más Así que a ratear se dijo Tenemos que ratear como... ¡Ue! ¡Un chaleco nivel 3! ¡Si no puedo cogerlo! ¿Cuánto se nos presenta estas oportunidades Y no poder cogerlas? ¡No se puede! Ni chaleco nivel 3 Ni más munición ¡Hostia! 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 Vale Vale, el primero Menos mal que he puesto las trampas No he escuchado ni las pisadas Y estaba comentando aquí en el chat Bueno, el primero que ha caído Menos mal Gracias, Dios bendito Por esas trampas que nos has puesto ahí Haz la técnica del avestruo La de correr, ¿no? La 20-14 La del buitre La de ir agonizando La de ir escondiéndose por las matas Intentando... Yo qué sé Ratear por ahí Sin que nos maten Ni nos descubran Hay pasos, hay pasos Vamos a callarnos Entra por ahí, baby Hay pasos, ¿eh? Entra, entra Vale, tú también Fuera Vale, aquí vamos a hacer las matanzas de Texas, ¿eh? Aquí vamos a hacer las matanzas de Texas Aquí ya estamos... Uy, esta está muy a la vista Por Dios, bots No me toquéis las narices Esta está muy a la vista A lo mejor haciendo la avestruza ahí ¡Uy! La del carro Nos marcamos la del carro La 20-14 La del carro La del agoniante La de que no nos ven Pero sí, sí que nos ven En este carro, sí Si hubiera un container de esos grandes Sí que lo hacíamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Sube, sube, sube Que te pesa el ojal Ojo La del camión la hacemos La de la gasolinera ¡Uy! Viene alguien con un coche ¡No! No puedo No puedo ponerme en contacto con ellos Vale, ha pasado de largo Y yo aquí A lo chulo A lo Rocky Balboa Aquí sin nada Pero dando caña Bueno Ahora ya sí, chavales Nos metemos en nuestra guarida Aguantamos lo que podamos ¿Entrará alguien? Lo veremos a continuación Le voy a meter aquí Madre mía Qué mal puesta Pero bueno Igual Otra aquí Y nos metemos en esta sala Aquí, aquí escondiditos Y vamos a meter otra aquí Por si acaso Y aguantar el tiempo Aguantar, 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 aguantar Aguantar Desir Hay gente Hay gente, hay gente Toma hachazo Toma hachazo en el pecho Ven aquí, ven aquí, ven aquí Que me divierta contigo un poco Vale Está comprobado El hacha funciona Saquen los hacks Ahora vamos a sacar el hacha Y yo aquí hablando con la comunidad Y yo aquí hablando por el chat Estamos haciendo un reto Que es bastante complicado Y yo me lo estoy tomando a cachondeo Eso es lo interesante y lo bonito Vale familia Viene otro Viene gente Ah, otro ha entrado Otro ha entrado Venga El matabot Me van a llamar a partir de ahora No tenía que haber gastado balas No tenía que haber gastado balas Tenemos que guardar las balas Y quedarnos quietos Hay que quedarse en modo sigiloso Modo chancla Modo zapatillas Modo calcetines Ah no Modo templario Soy en tiros Ahí delante Soy en tiros Pero es que me llama la atención Había visto por ahí Mírale, mírale ¿Dónde está? ¿Te has salido? Mírale dónde estaban Ese era el problema Que ahora ya saben dónde estoy yo Mírale, mírale, mírale A cascarla A mamarla Me he cargado a los dos Ay mierda Esa trampa ¿Qué más la han puesto? Mirad cómo los he matado ¿Veis? Familia La 20-14 La del buitre La del agoniante Esa ha sido Esa ha sido la nuestra Yo creo que ahora ya sí que podría Viene por ahí delante Vale Al final nos la pasamos con la M21 Otro bot Vale Ahora sí que tenemos que empezar a movernos Vamos a mirar Tenemos que intentar llegar a esa casa de ahí O la plataforma No la voy a jugar Voy a venir por aquí Me la voy a jugar demasiado Pero voy a rodear por aquí atrás Vamos a ver Es que no tenemos nada más Voy a poner esto Por lo que pueda pasar A lo mejor el pie de la plataforma No tendría bien Uy me están disparando por ahí Había escuchado tiros Bueno en el mapa lo había visto Escuchadlo no porque no tenemos sonido Vamos a ver qué pasa Ostia Aquí es una buena zona Para franquear Imaginaros Uy No No engancha Pues alguno fuera a venir Vale Tenemos que mirar todas las zonas De aquí a lo mejor sí que me la puedo sacar Con el franco Pero no puedo gastar Ostia Me quedan 30 balas No puedo gastar munición a lo tonto Mira ahí hay uno Uy se ha quedado parado ahí Lo había visto pero No puedo gastar munición Voy a tirar esto por aquí La única caseta que hay Solanda ahí adelante Tenemos que tener mucho ojito En el minimapa Chavales Ahora viene lo peor Vale Ha caído un drop Mira A buscarlo Ostia Uy Mira, 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 mira Vale A mamarla Le he visto de Ahí Le he visto de lejos Otro, otro Y nos reíamos del franco este Vale Nos quedan 24 balas con el franco Lo lograremos chicos Ese ha caído bien caído Vale La zona se está cerrando Pues llevamos 8 bajas Que la tontería Lo podemos lograr Quedan 4 Ahora hay que tener cuidado Ahora es cuando hay que tener cuidado Porque creo que vienen por ahí atrás Y os voy a decir el porqué Lo han looteado el loot Hacemos la sepia Hacemos la sepia Pues venga Vamos a marcarnos una sepia Tenemos que tener muy pendientes Quedan 3 Familia Lo podemos lograr Lo podemos lograr Uy han tirado al explorador Podemos lograrlo Podemos lograrlo Podemos lograrlo No me voy a precipitar Que no sé dónde El coño está Está dentro de la casa Uy La casa cae dentro Mierda Mierda Vale Utilizamos la primera curación Toma Toma No logramos No me lo creo No Ahí está Ahí está